Una feliz noche a todos los invitados especiales, autoridades, cooperadores, suplidores y especialmente a todos los medios de comunicación de esta hidalga de los 30 caballeros. Esta iniciativa es la parte de orgullo primordial de una familia batalladora que viene ofreciendo a Santiago y a toda República Dominicana una gran cantidad de empleos, de realidades, de seguridad y sobre todo de hacer de Santiago un orgullo cuando se habla del apellido Lovera. En esta gran ocasión es la apertura del Hotel Lovera o Lovera Hotel como usted quiera llamarle. Es la precisión exacta de algo realizado como sabe hacerlo el señor Lovera, con la calidad, con la elegancia, con la formación y sobre todo con lo que merece Santiago de los 30 caballeros. En cada parte del mundo cuando se habla de República Dominicana y se hablan de establecimientos que tiene principalía, se habla de Lovera. Y esta es la fórmula perfecta de realizar un hotel con la misma calidad, con la misma garantía, con el mismo entusiasmo y con el mismo orgullo que merece Santiago de los 30 caballeros. Vamos a comenzar dando a conocer lo que no conoce el nacimiento real de una formación con precisión que tiene este caballero, de nombre Fermín Lovera. Presten ustedes atención al monitor. Fermín Lovera nació en Palo Alto, comunidad laboriosa de esta ciudad de Santiago. Formado en una familia de respeto, valores cristianos y amante del trabajo. De sus padres aprendió a ser responsable y no tener vicios. En el 2019 abrió Lovera Liquor Store, ganando mucho campo en este tipo de negocios y el que posteriormente se convirtió en Lovera Disco. Hoy y desde hace 5 años, uno de los establecimientos más modernos y exitosos de todo el Caribe. Fermín Lovera es sinónimo de trabajo 24 horas al día. Un hombre visionario que ha enseñado a su entorno a trabajar. Actualmente laboran con él más de 300 empleados directos, a quienes considera su gran familia. Hoy celebramos con su nuevo hijo empresarial, Hotel Lovera. ¡Qué bueno! Ya saben ustedes que lo que se ha logrado aquí es paso a paso, gota a gota, sudor a sudor. Es lo que más vale. Repitimos otro aplauso bien fuerte para Fermín. Se merece su más. Quiero agradecer la presencia de todas las autoridades, los miembros del COBA y las demás autoridades que desde aquí no puedo percibirlo, no puedo verlo y reitero las gracias a los diferentes medios de comunicación que dicen presente en esta noche. El nacimiento de él tiene un reflejo de seguimiento y al que nace bueno, cría bueno. Y esta noche en nombre de su familia, de su elegante familia, de sus hijos, de su distinguida dama, viene a conversar con ustedes, a compartir con ustedes esta primera idea de Hotel Lovera, la distinguida dama, hija, Joely Fermín. Buenas noches, autoridades invitadas, buenas noches, invitados especiales. Buenas noches a nuestros fieles colaboradores. Esta noche es una noche muy especial para todos los integrantes de la familia Lovera. Estamos haciendo realidad el sueño del señor Fermín Lovera. Y todos nos sentimos muy orgullosos de su trabajo y su visión, siempre apostando a la familia y apoyando a sus colaboradores y a toda la comunidad. Con la apertura del Hotel Lovera, reiteramos nuestro compromiso con el crecimiento, desarrollo económico y nuestra amada ciudad de Santiago, epicentro de importantes inversiones públicas y privadas. Una provincia trabajadora, eje de la producción nacional, proyectada como el nuevo estilo para el turismo de salud ambiental, histórico y cultural. Por varias décadas, el nombre de Lovera ha estado vinculado con el entretenimiento y con la creación de empleos, y esta vez lo reiteramos con Hotel Lovera. Hoy, y gracias a la visión del señor Lovera, la familia amplia su rango de inversiones con la apertura de este hotel. Una moderna estructura, tipo boutique, diseñada y construida con los más altos estándares y exigencia de la industria. Con la inauguración del Hotel Lovera, ponemos a la disposición 27 habitaciones en su categoría superior, superior de luz y superior doble, master suite y suite con jacuzzi, que estarán disponibles para visitantes, turistas y gente de negocio que frecuentan la ciudad, o simplemente a la que vienen a divertirse y a disfrutar de las ofertas deportivas y de entretenimiento que se producen en Santiago. Don Fermín Lovera es un hombre de trabajo, solidario, cumplidor de su palabra y amante al crecimiento y a todo lo que lo rodea. En su nombre, agradecemos a todos nuestros suplidores, al equipo de trabajo, colaboradores y nuestros clientes, a quien le invitamos junto a su familia a disfrutar de nuestro Lovera Hotel. Sean todos bienvenidos y disfruten. Vamos al corte de la cita con un fuerte aplauso de ustedes. Ahí queda al servicio de Santiago, al servicio de ustedes, lo que es el esfuerzo, el orgullo, la familia, la prioridad y sobre todo que Santiago se sienta feliz, contento del Hotel Lovera. Quédense con nosotros esta noche de ustedes, sigan compartiendo, sigan divirtiéndose y de esta manera queda abierto de una forma especial con el prestigio de ustedes.